Hey, ¿qué tal? Soy Edu Bonilla, tengo 24 años y bueno, vi que subisteis el vídeo de edición y digo, tengo que intentarlo sí o sí, porque mi sueño es viajar por el mundo, ir editando vídeos y me mueran un montón los vídeos de viaje, me mueran un montón de editar. Desde que era pequeño empecé a editar los vídeos de Cristiano Ronaldo de regates y eso, algún canal de YouTube y luego ya sí que fui haciendo mis vídeos propios de viajes según me iba a los sitios. Así que nada, espero que os guste porque esos van a ser los vídeos que vais a ver en el vídeo y os dejo con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!